Papá, papá, regálame un esquimo P***, que ofertón Que querés vos chalo? Mejor anda a cepillarte los dientes Si pudieras sentirte mismo loco Cerra la boca, vas a ver que vos mismo te vas a intoxicar Uff, que tu falera, anda a cepillarte la boca Mejor Solo cuento, usted solo mate Ni me lleve mucho Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja P***, 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 p*** Ni vos mismo te aguantas Andales cepillarte esa boca Mejor ruido chancho, que si cerras la boca te vas a intoxicar Viste, te estoy diciendo que te lleve Vos crees que es mentira Será cierto que me lleve la boca Solo mate a mi papá AHHHHH Ya lo puchica Creo que me voy a tener que ir a cepillar sinceramente Tienes razón mi papá Porque ya parezco el dragón real De la hajaña del burro El chueca, el mero dragón Hasta que todo en juego Y es que te jodió de sinvergüenza chancho Todavía tiene la cara de decir que no elegiste Si huele excusado viejo Más bien Más bien Más bien Más bien Dechar lo que pensarán Lo mandé a cepillarse los dientes Y nunca regreso ya Y vos chavalo jodido Que hace ahí arriba de ese palo Buscando como caerte Ah Ah ya fácil Ya se lo explico lo que pasa Es que como aquí dice colgate Dice colgate Yo me colgué el palo Con que así Ahí dice colgate Y esta chinela mirá Esta chinela dice bajarte Así que apuraste oíste Acércate viejo Acércate Oye papá que así va de la suya Usted mismo me acaba de mandar a cepillarme los dientes Con pasta colgate Y yo me colgué Y ahora me está regañando Que me baje el palo ¿No ves? Ya me hace cepillarme Yo no quiero andar a la lintera de un Déjame vivir mi vida Ustedes son los dientes Y yo me lo he hecho Y yo me lo he hecho ¿Qué le pasó? ¿Estás preocupado? Ay hijo Si te contara ¿Ves que la gasolina está cara? Voy a tener que vender la moto Para comprar gasolina Y no sé qué hacer Ah papá Dios mío ¿Te lo llevo o te lo mando? Ay Qué bruto Fue calicero Fue calicero